En abril, ella va a venir En los ríos llenos de lluvia irán Con el guión de la cúlmena Hacia el ángel morrón Joy, ella cambia de frec Surexcitada, ella trae la noche Joy, von fern scheint sie Oh, nein, vort ging sie fort Giugno e cambierá tono Vagherá en la noche en camminate solitarie La noche en camminate solitario Joy, de la ciudad Joy, de la ciudad Imagen que viene La noche en camminate solitario No grande, nada Orada en camminate Lo mandato en camminate solitario En abril Ella va a venir Los ríos llenos de chubia irán Ves, me fêmee En menores atránme Ves, me fêmee 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 Gracias. Gracias.